En este momento nos transportamos a Panamá Salsa escrita por un cantautor panameño De nombre Omar Alfano Prepárate a disfrutar una gran cantidad de éxitos Reconocidos en el mundo ¡Hay problema! Cuando ella llega siempre suelo a perderte un toro Vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que sí debo La conciencia me frena cuando la voy a tener Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce y tierno de sus besos Cuando se perroquera el corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer No se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos de un te quiero Del deseo del corazón Cuando se perroquera el corazón Y la conciencia no tiene la razón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición No me grita la conciencia Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia Me grita la conciencia Peligro, cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia No Salsa escrita por Omar Alfano A pesar que algunas veces discutimos Y a la cara nos decimos tres verdades El amor que te juré Aún sigue vivo Como el fuego que tú enciendes Al tocarme A pesar que todo el día me la paso Submergido aquí en mi mundo de problemas Aprovecho esta ocasión Para que sepas Que a pesar de todo vida Yo te amo Y te amaré Por siempre te amaré Tú sabes bien Que siempre ha sido así Que a pesar de mis olvidos Tu dolor me duele a mí Que algunas veces solo río Para verte sonreír Y te amaré Por siempre te amaré Tú sabes bien Tú sabes bien Que siempre ha sido así Que a pesar de mis errores Mi falta de candor Algunas veces llegan flores Que te hablan del amor Que siento por ti A pesar de mi amor A pesar de que ayer cortaste tu cabello Y no vine a darme cuenta hasta la tarde Si me dieran a escoger Si me dieran a escoger Como el aire Como el aire Como el aire Cada poro de mi piel Te pertenece Te pertenece Cada instante de mi ser Y tú sabes bien Que siempre te amaré Por siempre te amaré Tú sabes bien Que siempre ha sido así Que a pesar de mis olvidos Tu dolor me duele a mí Que algunas veces solo río Para verte sonreír Para verte sonreír Y te amaré Por siempre te amaré Tú sabes bien Que siempre ha sido así Que a pesar de mis errores Y mi falta de candor Algunas veces llegan flores Que te hablan del amor Que siento por ti Dicen que no debo ilusionarme Que tu amor no hasta me alcance Que hace mucho te perdí Ríen cuando digo convencido Que vas a volver conmigo Y que voy a ser feliz Juran que ya rayo en la locura Y es que me han visto por ahí Hablando solo Pueden decir Lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar Que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho y no Nunca voy a negarte Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Y yo nunca, 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 nunca Voy a olvidarte Voy a olvidarte Los momentos más bellosa Pueden hacer los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho y no Nunca voy a negarte Pueden hacer lo que quieran conmigo Y yo seguiré en mi soledad, cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Y yo nunca, nunca, nunca voy a olvidar Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego ¿Qué se siente en mis labios cuando hacemos el amor? Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella, es fuego que quema Estoy que me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino ella, y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella, es fuego que quema Estoy que me muero por ella DJ Joy Padre como de costumbre Te ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Así no Te ha prohibido misionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, morir para ti Repubriarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en amar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar solo por ti Que hay de mal en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven, en cantar y en vivir A tu padre como de costumbre Me ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, morir para ti Repubriarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en amar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven en cantar y en vivir Me da gusto verte aquí de nuevo Decidida a ser feliz conmigo Me da gusto poder comprobar Que es cierto Que la magia entre los dos No ha muerto Muchas veces me sentí Vencido De rodillas le imploré Al cielo Quisiera recapacitar Que entendiera que no es bueno andar Por la vida como hoja al viento Si tú supieras corazón Como lastima el desamor Lo que se siente al despertar Por las mañanas sin tu voz Si tú supieras corazón Que aquella luna de papel Jamás ha vuelto a aparecer Por mi ventana Si tú supieras corazón Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos Va pagando cuando supo que no estabas Si tú supieras dulce amor Que yo sin ti ya no era nada Muchas veces me sentí Vencido De rodillas le imploré Al cielo Que quisiera recapacitar Que entendiera que no es bueno andar Por la vida como hoja al viento Si tú supieras corazón Si tú supieras corazón Como lastima el desamor Lo que se siente al despertar Por las mañanas sin tu voz Si tú supieras corazón Que aquella luna de papel Jamás ha vuelto a aparecer Por mi ventana Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos Fue pagando cuando supo que no estabas Si tú supieras dulce amor Que yo sin ti ya no era nada Un disculpa Si aparezco por tu vida una vez más Resulta Que te quiero y no me gusta verte mal Tú perdona Pero él no se merece tanto amor Razona O en pedazos va a dejar tu corazón O en pedazos va a dejar tu corazón Tenemos tantas cosas en común Que sobrepasan la casualidad Sé que no te va bien en el amor A mí tú no me puedes engañar Esas lágrimas no son por la emoción De volvernos nuevamente a encontrar Son el eco reprimido de un amor Que definitivamente te hace mal Esas lágrimas me dicen al salir Que debemos intentarlo una vez más Llora Tu perdona Pero él no se merece tanto amor Así que razona Así que razona Esas lágrimas no son por la emoción Esas lágrimas no son por la emoción De volvernos nuevamente a encontrar Son el eco reprimido de un amor Que definitivamente te hace mal Esas lágrimas me dicen al salir Que debemos intentarlo una vez más Se calla esas lágrimas Que la vida nos regala otra oportunidad Que no te hace bien llorar Ese llanto te hace daño y no te deja pensar Se calla esas lágrimas Hay otro mundo escondido lleno de felicidad Que no te hace bien llorar Intentémoslo de nuevo que no podemos fallar Se calla esas lágrimas Del fracaso y de tristeza se reviste tu mirar Que no te hace bien llorar Es hora de dar un paso y dejarlo triste atrás Se calla esas lágrimas Tu discúlpame engaño interpenga y que trate de adivinar Que no te hace bien llorar Que no va bien en el amor Cuando te alejaste Un amargo sabor me quedo en los labios Cuando me besaste Cuando me besaste Como pude ser tan tonto y creer que tú me amabas Como pude darte tanto y acabar así sin nada Como pude caer en tu tarampa Un constante rumor me mata de celos Me envenen el alma Ya no vuelvo a ser yo Cuando alguien me dice que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte de mi mente Y ya no puedo Que difícil se me hace Aceptar que hoy estás lejos Caminar por la ciudad sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será? El que tarde o temprano al besarte descubra que yo Aún estoy en tu piel Y en tu cuerpo ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber cómo diablo se vive sin ti Además necesito escuchar de tus labios Que esto es un error Que aún estoy como ayer En tu voz Un constante rumor me mata de celos Me envenen el alma Ya no vuelvo a ser yo Cuando alguien me dice que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte de mi mente Y ya no puedo Que difícil se me hace Aceptar que hoy estás lejos Caminar por la ciudad sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será? El que tarde o temprano al besarte descubra que yo Aún estoy en tu piel Y en tu cuerpo ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber cómo diablo se vive sin ti Además necesito escuchar de tus labios Que esto es un error Y aún estoy como ayer En tu voz DJ Joy Los jóvenes se encontrarán Un día de estos por ahí Espero que te vaya bien Que se hayan hecho realidad Todos tus sueños de mujer Si solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez No más olvides que fue aquí Donde aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre él Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz Él ya nos vio Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel Si solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Donde aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre él Jamás olvides que fue aquí Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz del día nos vio Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Y entre caricias y besos Llegábamos hasta el cielo mujer Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer No olvides el sonido de la lluvia Tocando en la ventanita Y lo que en falta me decía Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Donde nos embriagábamos de amor Y nos llenábamos de placer ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que al amor hay que dejarlo ir? Para que vuelva Te aseguro esa persona Nunca he estado enamorado Como yo no estoy de ti Ahora Imagínate si esto De perderte es un desastre Que aún no te ha sido Y ya estoy Con el alma hecha a pedazos Aferrándome a la vida Entre tus brazos No te vayas No te vayas Si tú cruzas esa puerta Me vas a matar de pena Mira No lo hagas Espera Solo espera un poco más No te vayas No te vayas Te lo pido de rodillas No te vayas En nombre de este amor Como nosotros Como nosotros Saca ya de tu cabeza Esa absurda y tonta idea Que lo nuestro ha llegado a su fin Por favor recapacita Por Dios Por Dios Apiádate de mí No te vayas Si tú cruzas esa puerta Me vas a matar de pena Mira No lo hagas Espera Solo espera un poco más No te vayas No te vayas Te lo pido de rodillas En nombre de este amor Mi vida No lo hagas Aguarda una vez más Aquel pacto entre los dos Lo que tanto nos costó Si cruzas esa puerta ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que al amor hay que dejarlo ir? Para que vuelva No te vayas Quédate Piensa bien Y no te vayas Hablemos claro Seamos honestos Admite tus culpas Yo admito mis fallas No te vayas Quédate Piensa bien Y no te vayas No te vayas No te vayas Que me mata la pena Aguanta Bueno estamos disfrutando Salsa escrita por Omar Alfano Panameño de Panamá Omar Alfano Bárbaro La pluma de oro Hay que decirle a Omar Alfano La pegó todas Saludos para mi gente de Panamá Omar Alfano Al estilo El Catador DJ Joey Suba Y la ves Por favor Amigo dile que vuelva Que yo sigo en el mismo lugar Aguardando por ella Háblale del amor Que una vez nos juramos Dile que en mi corazón Llevo su nombre grabado Que si quiere ser de mí un esclavo Con tal de estar a su lado Yo me pongo las cadenas Que no te vayas Que ahora es diferente Que la vida me ha enseñado Que no sé vivir sin ella Dile al oído por favor Que con nadie Que con nadie he vuelto a ser el amor Esperando que vuelva Esperando que vuelva Que las cosas que no es el amor Que la vida me ha enseñado en mi corazón Que la vida me ha enseñado en mi corazón Nunca más las podría sentir Que la vida me ha enseñado en mi corazón Que la vida me ha enseñado en mi corazón Amor Llegaste a mí Yo creí que el amor era un mito Un tesoro perdido en el mar Que esta vida tan gris que llevaba No iba a cambiar Muchas veces me ha enseñado en mi corazón Muchas veces me echaba a morir Acechado por la soledad Cuantas veces me dio la mañana llorar y llorar Llegaste a mí Con tanta vida para dar Y descubrí Todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí Con tanto amor para brindar Y comprendí Que valió la pena esperar Con ti Con tu forma de mirar Y tu manera de querer Amor Llegaste a mí DJ Joey El Catador Abusador Si pudieras vivir Lo que yo estoy viviendo La paz que hay en mi alma Lo que yo estoy sintiendo No dudarías más De volver a tu casa Allí donde te quieren Allá donde haces falta Sé que te va a extrañar Sé que te va a extrañar Que sea yo quien te diga Que estés a tiempo aún Para cambiar de vida Pero no se te olvide Que una vez juramos Que el que llegue arriba Se va a jagar la mano Por eso amigo mío Por eso amigo mío Te escribo esta carta Para que abras los ojos Y una vez te enteres Que hombre no es aquel Que tiene mil mujeres Sino el que tiene una Y el rey en su casa No dejes de leer Mi carta te lo pido Esto no es un sermón Es la voz de un amigo Que igual que tú pensó Quizás por ignorancia Que amarás despertar A diario en otra cama Oh no, no, no En otra cama Cantador Sé que te va a extrañar Que sea yo quien te diga Que estás a tiempo aún Para cambiar de vida Pero no se te olvide Que una vez juramos Que el que llegue arriba Se va a jagar la mano Por eso amigo mío Te escribo esta carta Para que abras los ojos Una vez te enteres Que hombre no es aquel Que tiene mil mujeres Sino el que tiene una Y el rey en su casa No dejes de leer Mi carta te lo pido Esto no es un sermón Es la voz de un amigo Que igual que tú pensó Quizás por ignorancia Que amarás despertar A diario en otra cama Bárbaro Omar Alfano Panameño Abusado Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía Ni a pensarte Muchos me dijeron Muchos me dijeron Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No se que mentira le dirás Si tu sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa Hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que junto a él No eres feliz Aparentemente Debemos seguir El juego Que hoy la vida Nos prepara Nada remediamos Un poder de fin A esta relación Que nos encanta Evidentemente Evidentemente Todo fue un error Aunque tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó El qué Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No se como Diablos Él le hará Si a la hora Que te vas Yo me quedo Con tu amor Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa Hablara Le diría Lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Bálvaro Alfano Es que junto a él No eres feliz Si necesitas verme Cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta Niña Acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Yo soy el mismo Y nadie cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño Hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes Si todavía no puedes Olvidarme No te empades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber Culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día Fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le parte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día Tu orgullo Amanece Con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo DJ Joy Composiciones de Omar Alfano Bárbaro Si todavía no puedes Olvidarme No te empades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre los amigos Que un día Fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te salte la duda Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le parte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día Tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Siempre Cuenta conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día Tu orgullo Amanece con ganas Siempre Cuenta conmigo No cabe el odio Entre dos amigos Que se amaron tanto Solo hay cabida Para el amor DJ Joy Si me toca Algo extraño Me pasa Sin querer Se hace agua A mi boca Yo no sé Lo que es Solo sé Que su piel Tiene algo Que se me antoja Cuando me ama De caricias Y encajes De seda Ya viste Su capa El amor A la luz De la luna Es un cuento De hadas Que nunca acaba Antes de yo conocerla Para mi la vida No valía nada Supe del amor Por ella Y aprendí a quererla Sin pedirle nada Antes de yo conocerla No hay miedo A la desconfianza Ella me enseñó Que para amarse En realidad Hay que poner El alma Si se marcha Nada puede llenar El vacío Que deja En la casa Enseguida Aparece el hastío Igual que un fantasma En las madrugadas Antes de yo conocerla Antes de yo conocerla Para mi la vida No valía nada Supe del amor Por ella Y aprendí a quererla Sin pedirle nada Antes de yo conocerla Por mi la desconfianza Ella me enseñó Que para amarse En realidad Hay que poner El alma Hay que poner El alma Ella me enseñó Lo que es el amor Del alma El amor es más sincero Cuando te sale del alma Ella me enseñó Me enseñó Lo que es el amor Del alma Solo arrocé de su piel Quedó rendido En su cama Ella me enseñó Me enseñó Lo que es el amor Del alma Me enseñó Lo que es quererla Y me enseñó Lo que es amarla Ella me enseñó Me enseñó Lo que es el amor Del alma Y antes de yo conocerla Para mi la vida No valía nada Ella me enseñó Lo que es el amor Ella me enseñó Su animación Salsa escrita por Omar Alfano Panameño Bárbaro Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo Vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso Romper mi atadura Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste DJ Joy Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo Vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso Romper mi atadura Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que a tu llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Merece respeto Y hoy Que tú abandonaste Merece respeto Ahora dices Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco Yo logré levantarme DJ Joy Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio ya Me quedes sin defenso Por Dios no me tores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Por tu amor Buscándote en el horizonte Buscándote en el horizonte Algún error Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo Y justo por tu amor No ves que estoy indefenso Hoy es por falta de tus besos Nada más Nada más No ves 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 Me volvieron a hablar de ella Como una flor Como una flor No ves No ves No ves Sus besos Su cuerpo Sufro 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 aquella flor tan radiante, yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla, ni un instante. Sufro, sufro, cuantos sufro, sufro, lloro, y es que aún lloro, sus besos, su cuerpo, sus gestos, sufro, cuantos sufro. Me volvieron a amar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer. Tan solo con mencionarla, mi mente me trajo su amor de vuelta. Me volvieron a amar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer. Sentir el dulce sabor de sus besos, sentir lo dulce de su presencia. Mi corazón la sintió tan cerca como ayer. Me volvieron a amar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer. Me persigue como sombra, yo no sé por qué la nombran si yo nunca la olvidé. Bueno, estamos disfrutando de composiciones de Omar Alfano. Omar Enrique Alfano Velázquez, mejor conocido como Omar Alfano. En Panamá, panameño, oye esta. Ese tipo tiene un lápiz de oro. Todas sus composiciones son éxitos. No hay día que pase que yo no me acuerde de ti. No hay labios que besen que no me separan a ti. Tú te quedaste para siempre aquí, en mi pensamiento. Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos. Aunque estés lejos de nada, me sirve porque yo te quiero. Hay más que ayer, hay más que ayer. Yo trato, 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 pero no te olvido. Yo lucho, 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 y no lo consigo. Yo lucho, 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 y no lo consigo. Lo pongo todo de parte, y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente. Yo trato, 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 pero no te olvido. Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Mi amor DJ Joy No hay noche que llegue que yo no te sienta aquí No te quedas de para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Oh, yo trato, trato, trato pero no te olvido Oh, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Yo quisiera ser poeta y escribirte versos con el corazón Dibujarte amaneceres como te mereces si fuera un pintor Pero soy un tipo común Pero soy un tipo común Yo quisiera ser la estrella en tu telenovela y conquistar tu amor Uno de esos millonarios con el cuello blanco que andan en rojo Pero soy un tipo común Un tipo común de los que sufren si están solos De los que suelen darlo todo a la hora del amor Un tipo común que hace castillos en el aire De los que andan sin alardes De los que intentan ser mejor Un tipo común eterno y fiel enamorado De los que sueñan estar casados Con una chica como tú Un tipo común Quisiera ser un gitano para convencerte que tu porvenir Es estar a mi lado Que soy el hombre que te hará feliz Pero soy un tipo común Pero soy un tipo común De los que sufren si están solos De los que suelen darlo todo a la hora del amor Un tipo común que hace castillos en el aire De los que andan sin alardes De los que intentan ser mejor Un tipo común que hace castillos en el aire Un tipo común como no quieres tú Quiero conquistar tu amor Pero soy un tipo común Soy un hombre bueno Con sentimiento Mi corazón te lo entrego Quiero conquistar tu amor Pero soy un tipo común De los que suelen darlo todo a la hora del amor Con una chica como tú Con una chica como tú Quiero conquistar tu amor Pero soy un tipo común Sé muy bien que tú Tú me quieres Yo también a ti te quiero Oye, preparé Y esa negra que yo no tengo de miedo ¡Uy! Quiero conquistar tu amor Pero soy un tipo común Quiero brindarte de todo Pero a mi modo Y eso no lo quieres tú Quiero conquistar tu amor Pero soy un tipo común El dinero lo compra todo Menos la felicidad El amor y la salud Eso sí es verdad Ahora estamos disfrutando Salsa escrita por Omar Alfano Panameño Un odontólogo que nunca ejerció su carrera Porque decidió escribir canciones Y muy bien que lo hizo Composiciones de Omar Alfano Panameño ¡Adiós! Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Bárbaro Bárbaro Toma el teléfono y llama No siervas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Llámame, hombre, llámame Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte azul Haremos el amor apasionados Haremos el amor de norte azul Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Escapas de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Se viendo al paso Este amor desenfrenado Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que era la mujer que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Se viendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Acelera Mi vida Acelera Por siempre Me amaré Siempre me preguntaré ¿Qué habría sido de mí si hubiese tomado el tren? Aquel vagón del amor que solo pasa una vez Si me hubiese dejado llevar por lo que un día me dijo Al oído aquel fulano de tal que le llamaban cupido Siempre me preguntaré ¿Qué va a pasar al final cuando el destino me alcance? Y se de cuenta que yo he sido solo un cobarde Que no tuve el valor para hacer ese viaje contigo Que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí? Si tú estuvieras aquí, aquí, aquí Pintando mi vida gris Con el color de tus caricias ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí? De haber tenido el valor para subir En aquel tren del amor que llegó una vez en la vida Solo una vez Siempre me preguntaré ¿Qué va a pasar al final cuando el destino me alcance? Baby Y se de cuenta que yo he sido solo un cobarde Que no tuve el valor para hacer ese viaje contigo Que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí? Si tú estuvieras aquí, aquí, aquí Pintando mi vida gris Con el color de tus caricias ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí? De haber tenido el valor para subir En aquel tren del amor Que llegó una vez en la vida Solo una vez ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí, de mí? Si estuvieras aquí, aquí, aquí ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí? Si estuvieras aquí, aquí, aquí Que haber tenido el valor En aquel tren del amor subir ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí? Si estuvieras aquí, aquí, aquí Pintando con tus caricias Que habría sido de mí, de mí, de mí, de mí Que habría sido de mí, de mí, de mí Si estuvieras aquí, aquí, aquí Que habría sido de mí ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí, de mí, de mí? Saludos para Erasmo Tattoo ¿Qué habría sido de mí, Erasmo? Si estuvieras aquí Ya no te puedo decir Que habría sido de mí, de mí, de mí, de mí Así que la gente fuerte en New York Mi hermanito Erasmo Tattoo Plasmando en ti para siempre Tus mejores ideas Tus mejores recuerdos Erasmo Tattoo Pizarro Estudio En New York Si estuvieras aquí Nadie dibujó un rostro como Erasmo Que habría sido de mí 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 Si estuvieras aquí Siempre me preguntarás ¿Qué va a pasar al final? Que habría sido de mí, de mí Que habría sido de mí La razón Porque es que yo fui un cobarde Que habría sido de mí, de mí Que habría sido de mí, de mí Eh Muchos éxitos Omar Alfano Que habría sido de mí De hacerle caso Que habría sido de mí A lo que un día me dejó Que habría sido de mí A aquel fulano de tele Que habría sido de mí Que le llamaban cumplido Y ahora, ¿qué sería de mí? Y ahora, ¿qué sería de mí? Que habría sido Si estuvieras tú conmigo Que habría sido Yo no lo puedo decir Que habría sido de mí Hoy quisiera vida mía Que habría sido de mí Haber tenido el valor Que habría sido Que habría sido Que habría sido En aquel tren del amor Que habría sido Bueno, estamos disfrutando Composiciones de Omar Alfano Ese abusador Oye esto 16 discos de oro 39 discos de Platinum Por las ventas Ganador de Latin Grammy Entre otros Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como uno más Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero Se tipo un abusador Tu recuerdo Me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue Por toda esta soledad Cuando creo Que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Como se olvida Como se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace gente Ando buscando entre la gente Quien me quita este dolor Busco a alguien Que me quiera Por siempre Que me acepte En realidad Como soy Que sea alguien Que me dé su cariño La que sea Venga a mí Por favor Tu recuerdo Me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue Por toda esta soledad Cuando creo Que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Como se olvida Como se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace gente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien Que me quiera Por siempre Que me acepte En realidad Como soy Que sea alguien Que me dé su cariño Para que se hable Alguien que salve Alguien que salve mi alma Y borre el recuerdo Que me castiga Que alguien me diga Que alguien me diga Como se olvida La que sea Venga pronto Como se olvida Que me lo diga Que alguien me diga Como se olvida Como se olvida Ese alguien Que me quiera Me comprenda Que me entienda Y ponga luz A mi vida Que alguien me diga Como se olvida Como borrar ese nombre Que alguien me borrar una herida Porque la felicidad Para mi Parece que está prohibida Que alguien me diga Que tenga la contestación De mi situación Que me lo diga Composiciones de Omar Alfano Al estilo El Catador DJ Joey Por la toa Por la toa Joey Ese panameño Es un abusador De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías Tu vida Tuya parte Se encargaba De la mía Con coraje Y lo vio conquistando Y recién alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y ser Como tú Ya lo sabes De repente te da Por romper a llorar Por decir que jamás Te pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías Tu vida Cuya parte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró Conquistarle Y recién alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú Ya lo sabes Amor es como el nuestro Que daña a muy pocos Decirlo que en estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Y es cosa de tontos A nadie le interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie Pinta corazones Ya nadie se promete Más allá del tiempo Sábanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Amar y ser amado Amar y ser amado Se encuentran hoy ya menos Ese amor que nos brindamos merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado no debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Así es la mujer que amo Es algo muy especial La que me brinda ternura y me da felicidad Ponla toda Así es la mujer que amo Todita Es algo muy especial La que me brinda ternura y me da felicidad Si no estás con quien amas, ama quien está contigo Así es la mujer que amo Es algo muy especial La que me brinda ternura y me da felicidad Si tú me preguntas cómo es La mujer que amo en realidad Yo comenzaría por decir Que es algo en verdad muy especial Tiene la ternura de una flor De la noche oscura su mirar No crees la censura del amor Ella es como una de libertad Así es la mujer que amo Así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado Un puñal aquí en el corazón En el corazón En el corazón Y si tú me preguntas cómo es La mujer que me dejó clavado La mujer que me dejó clavado La mujer que me dejó clavado Un puñal aquí en el corazón 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 Y si tú me dejó clavado 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 Así tan especial, así ha formado mi mente y no sé lo que chorar Así como es, así como es, así es que la quiero yo De que me dejo clavado un puñal en el corazón Así es que la quiero y así es que me gusta Así, 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 así es que la quiero yo Así, así es la mujer, así, 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 la que yo quiero Así, así es la mujer, así, 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 la que yo amo Así, así es la mujer, así, 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 la que yo quiero Así, así es la mujer, así, 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 la que yo amo Así, así es la mujer, así, así, así Así, así es la mujer, así, así, así Así, así es la mujer, así, así, así De que me brinde su amor De que me puede vibrar Así, así es la mujer, así, así, así Así, 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 de esa manera, así, tan especial, así, así, la que me pone a soñar, así, la que me pone a gozar, así, 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 así. Si es que acaso me preguntas, así, yo te voy a contestar, así, así es la mujer que amo, así, diferente a las demás, así, así es que me gusta a mí, así, 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 así es la mujer, así, 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 así. Omar Enrique Alfano Velázquez Mejor conocido como Omar Alfano Cantautor panameño, Bárbaro Estamos disfrutando sus composiciones Puño y letra de un panameño De nombre Omar Alfano Ese criminal Escritor de todos estos éxitos DJ Joel, el catador Caminar sin ella es irse a rumbo fijo Refugiarse como un niño En los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella En sus risas, sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a desahogar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle A la soledad Vivir sin ella es rendirse A cada instante Es caer, es levantarse Y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Es querer volar A donde ella está La noche sin ella es un trago amargo Es mirar el calendario Es llorar, amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella De sus risas, sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a desahogar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle A la soledad Vivir sin ella es rendirse Que a cada instante Es caer, es levantarse Y por ella comenzar Y sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Y se me hacen más largas las horas Si es que falta su presencia Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Ella dice que me quiere Y así no se quiere a nadie Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir No le importa que la espere Y no le importa que la ame Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Y yo que me muero con esta tristeza Pero ella parece que no le interesa Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Y se me hacen más largas las horas Sin su presencia Se me hacen más largas las horas Se me hacen más largas las horas Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante En vivo Por más que intento arrancarte de mi ser No sé lo que es vivir No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado A pedirte más Más de este amor que me da vida Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para negarte el cielo Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Te hago daño sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado No puedo pedirte más Más de este amor que me da vida Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte Ya sé que no está bien amarte tanto De verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para negarte un beso Para negarte el cielo Seguimos ahí hombre Éxitos Éxitos De Omar Alfano Siento pena Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día Tener Todo el mundo a tus pies Siento lastimado Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo loco en tu voz Las veces Que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a curar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Se fue Se fue Lo sé muy bien Ya no me atrevería a jurar Que 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 te conozco bien Yo que te conozco bien Hoy cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Y es el filo del dolor Mariposas de la Dios Que al revolotear sus alas Cortan mi respiración No sé si duraré Así de malherido No estoy Oye Éxitos de Omar Alfano Oye que no va Me da lo mismo Si me amas o me odias Si al encontrarnos no recuerdas Ni quien soy Si a ti me al cabo más allá De la memoria Nos queda algo que se llama Corazón Me da lo mismo Si te besan en la boca O si alguien más te invita Un sábado a cenar Me da lo mismo Me da lo mismo Me da igual Ya no me importa Porque yo sé que siempre he sido Tu verdad Me da Me da Lo mismo Si llegan rosas a tu puerta Cada tarde Si a todos Si a todos dices Que en tu vida no fui nadie Quiero decirte que eso a mí Me da lo mismo Me da Me da Lo mismo Porque yo sé que no me da Porque yo sé que muy adentro En tu memoria Cuando estés sola Hacen echarle leña al fuego ¿Será que tu corazón ya se mal acostumbró A esa forma de querer? A esa forma de querer Como yo quiero No te quiero lastimar Pero debes entender Que mi corazón ahora tiene dueño Lo que hubo entre los dos Sé que fue muy especial Pero ella cambió mi vida por completo La dueña de mis amores Llenó mi vida de aliento Que amame seres intensos De las caricias más nobles Tiene sus altas y bajas Tiene un millón de defectos Pero con ella me basta La dueña de mis amores No te quiero lastimar Pero debes entender Que mi corazón ahora tiene dueño Lo que hubo entre los dos Sé que fue muy especial Pero ella cambió mi vida por completo La dueña de mis amores Llenó mi vida de aliento De amaneceres intensos De las caricias más nobles La dueña de mis amores Tiene sus altas y bajas Tiene sus altas y bajas Tiene un millón de defectos Pero con ella me basta La dueña de mis amores La dueña de mis amores Quiero ponerlas todas Vamos a ponerlas toditas Omar Alfano Eso es tuyo también Yo soy de los que pienso Que el amor en la distancia Se hace fuerte y se agiganta Con el tiempo Que no existe Imposible Para aquellos que aman con el corazón Yo soy de los que entiendo Que no puede dividirse La promesa que se escribe con un beso Pero no es duro Ser eterno Mientras creas como yo en este amor Mi razón para buscar Refugio en otros besos Solo tienes que pensar Lo mucho niña Que yo te quiero Un amor verdadero En la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero Es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Yo sé que estás sufriendo Que te duele todo esto Que las noches para ti son un infierno Que no entiendes Como puedo Estar lejos y a la vez sentirme así No hay razón para buscar Refugio en otros besos Solo tienes que pensar Lo mucho niña Que yo te quiero Un amor verdadero En la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero Es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Suavecita aquí al final No te pierdes este final Vengo con su primer éxito Voy para allá Estamos llegando a la parte final Te va a gustar el final Tú eres más algo más Mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido Yo no sé quién soy Tú eres mi amante Tú eres mi amante Mi sueño constante Lo mío es amor Lo mío es amor No tengo que andar presumiendo a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Más que la lluvia Sobre tus labios Amor Lo mío es amor Sereno, callado, discreto Al antiguo, pero el mejor No tengo que andar Presumiendo le al mundo Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Vámonos para esta línea ahora Vámonos en esta línea En esta parte final Que también son letras de Amar al Pano Son de corte social, escucha Para algunos los días de lluvia son fríos y tristes Para mí tienen todo el calor que su cuerpo me da Para Adán el pecado más grande fue aquella manzana Para Eva las ganas enormes de hacerlo pecar Para algunos la muerte es un golpe fatal y terrible Para otros tan solo un boleto a la libertad El que lleva dinero le pide al Señor que le cuide Y el que roba le pide al Señor que le deje robar Así es la vida Así de irónica Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar Así es la vida Así de irónica Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar Así es la vida Así Hay quien pasa su vida en el fondo de una botella Hay quien piensa que inflando sus venas podría volar Esa no es la manera más sabia de hallar la respuesta No es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar Así es la vida Así es la vida Así de irónica Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar Así es la vida Así de irónica Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar Así es la vida Así En un beso se puede expresar el amor más profundo Como un beso furacís cariote a Cristo vendió Y me urge saber por qué siempre a los pobres del mundo Hasta abajo en la tierra jamás se les presta atención Así es la vida Así Así de lógica De irónica De drástica Algo nuevo que el joven cautive sin necesidad DJ Joey El combo de los quince Bálvaro Alfano Me cuentan amigo que no dejas la coartada Que sigues metiéndote en camisas de once varas Que no quieres nada con lo bueno Que lo bueno para ti no vale nada Que pasas la vida rebotando en las esquinas Entre vicios raros, mujerzuelas y cantinas Dices que es un mito lo del SIDA Que de algo hay que morirse en esta vida No lo tomes tan a la ligera Vuelve a ser por Dios lo que antes serás Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espalda a ese infierno delirante Y de nuevo a las drogas Limpia el alma Que esa vaina de las drogas no está en nada Me cuentan amigo que a tu madre le sacaste Las últimas lágrimas de amor para inyectarte Que en la calle a veces es como Sodoma Tu madre ha dicho que te perdonar No lo tomes tan a la ligera Vuelve a ser por Dios lo que antes serás Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espalda a ese infierno delirante Dilema las drogas, limpia el alma Esa vaina de las drogas no está en nada Música Bárbaro Omar Alfano Panameño Música Latinos del mundo Yatuchá Que en la calle a las drogas limpia el alma Esa vaina de las drogas no está en nada Música Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un camino por delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dios te bendiga hombre Haga la espalda a ese infierno delirante Música Transportate, transportate Date un chance Vive Música Música Adiós Adiós Música 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 Para terminar este mix Salsa escrita por Omar Alfano Vamos a colocar este tema que es su primer tema Willy Colón lo canta 1988 En la isla del encanto Omar Alfano cosechó su primer éxito En su carrera en el 1988 Willy Colón le grabó el gran varón Tema que recorrió Latinoamérica Y todo el mundo Latinos del mundo Un fuerte abrazo de parte del catador DJ Joey Gracias por su apoyo y por su cariño Aquí le entrego el primer tema de Omar Alfano Yo me despido En la sala de un hospital A las 9 y 43 Nació Simón Es el verano del 56 El orgullo de don Andrés Por ser varón Una historia que fue verídica Atención Fue criado como los demás Con mano dura Con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Con tu permiso Alfano Voy a cantar Me gusta Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón ¡Willy! Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un cartelón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar ¡Vaya qué error! Y una mujer le habló al pasar Le dijo Le dijo hola ¿Qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se vuelve por aquí A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te vuelve esa No se vuelve por aquí A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa No se vuelve por aquí A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre Su padre jamás te habló Lo abandonó para siempre No se vuelve por aquí A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa No te quejes Andrés No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprendí a hacer limonada De Panamá De Panamá para el mundo Andrés Y mientras pasan los años A la naturaleza Hay que darle ese anillo A la naturaleza Abusador En la sala de un hospital De una extraña enfermedad De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del 86 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró Simón 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 Jamás no te interesa Hay que tener compasión Basta ya de moraleja El que te libre el pecado Que tire la primera piedra No se puede correr A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa El que nunca perdona Tiene destino cierto De vivir amargo recuerdo En su propio infierno No se puede correr A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás no te interesa Gracias por su apoyo y cariño Estén atentos Que yo voy a seguir escudriñando Para que sigamos aprendiendo La historia está ahí Y eso nadie lo va a cambiar ¡También haat Bakiburna! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos allá!